¿Qué es el problema de Salta y Santa Cruz? Si no, yo creo que hay una falta de acercamiento entre los mismos compañeros que en las dos partes gobiernan. O sea, muchas veces hay celos y muchas veces hay hechos que yo creo que con la buena comprensión de ambas partes el problema va a ser solucionado. ¿Cuánto estima usted en qué tiempo podrán ser solucionados esos problemas provinciales? Lo que sea, con respeto al movimiento, a la brevedad. Con respeto a aquello que pertenezca, vamos a decir, a hechos de gobierno, ya no es un frente mío para que nosotros podamos dar nuestra opinión a eso. Llamó mucho la atención algunas noticias que se publicaron de que el delegado normalizador en Santa Cruz, Juárez, se le prohibió descender de su avión en ese lugar. ¿Qué opinión le merece a usted ese acto? Bueno, yo creo que no solamente al delegado, sino a nadie se le puede oponer a descender en Santa Cruz. Por eso que yo no puedo opinar hasta este momento porque, como le dije, desconozco realmente lo sucedido en Santa Cruz. El que ha intervenido en ese problema ha sido el compañero Marta Arena y es por eso que justamente aquí queríamos, al menos yo me quería interiorizar un poquito de eso.